bueno buenas tardes chicas aquí ando les voy a hacer la demostración en esta parte de lo que viene siendo la técnica que les enseñe ayer que se llama técnica share o como velo velo encaje este lo podemos hacer cuando vamos a hacer un body painting y es muy sencilla como les dije podemos utilizar cualquier color claro inclusive el negro se puede hacer podemos utilizar el negro pero necesitamos enseñarnos a usarlo de la manera más más clarita vamos a comenzar siempre se comienza de la parte más donde va a estar lo más blanco para sobre de ahí trabajar o podemos hacerlo al revés podemos comenzar de lo más transparente hasta lo más hasta lo más cargado de color podemos utilizar una esponja podemos utilizar el mismo pincel les voy a enseñar a usar las dos y lo voy a hacer en esta parte de aquí para poder para poder tener suficiente espacio bueno voy a cargar mi pincel voy a utilizar una un pincel plano voy a estar utilizando este pincel es tres cuartos y voy a usar blanco cargo mi pincel y empiezo y empiezo voy a hacer una línea ondulada ahí sí, como que no vi, no vi para donde me fui ok, ya está retiro exceso de pintura en la cajita lo que voy a hacer para retirarlo es la orilla lo voy a aplastar suavemente en las cerdas para que así no me quede tanta pintura ok y voy a darle una rociada de agua al cuerpo del pincel el cuerpo del pincel es este las cerdas el mango y pues así le agrego un poco de agua vuelvo a retirar el exceso siempre en la orillita y checo en mi mano voy a checar que tan transparente que traslucido se mira lo quiero lo más lo más transparente posible muy acuoso el color ahí está este es el que yo deseo permítelo permítelo se ha faltado que no subirme a mi a mi periquera ok bueno voy por el espejo entonces comienzo yo sobre esto que realicé a traerme el color hacia arriba brochas suavemente comienzo a subir y si necesito me de hacer mi pincel un poco lo haré pero como les dije no quiero que se mire tan 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 cargado como la parte de abajo voy a estar metiendo mi pincel solamente la pura puntita en el agua para poder tenerlo húmedo y que así me ayude a traer el color blanco hacia arriba yo puedo aplicar con la esponja lo puedo aplicar con con el pincel como cuando hagan su práctica como se les haga más fácil a ustedes pero traten de que quede parejo uniforme el color que no se note tanto los brochazos este cabello me lo agarré antes de comenzar retiro el agua de exceso quiero que tenga la apariencia de un velo como una como esa ropa transparente que utilizamos está listo listo ¡Nos vemos! Y con el blanco comienzo, comienzo a traer más color para poder comenzar a hacer la textura tipo velo. Gracias por ver el video. Siempre tiene que estar húmedo para poder trabajar el color de más cargado a más ligero. Gracias. 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 cualquiera que se me que me guste le puedo poner hojas le puedo poner estrellas le puedo poner pero tiene que estar bien 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 marcado el color blanco para que resalte puedo utilizar una malla y sobre esta trabajar también para dejar la intención de que es un velo o lo puedo dejar así y ya solamente trabajar sobre él entonces les voy a hacer el demostración con estar lentas cerciera que mi mi esponja no tenga otro color que no sea blanco no voy a arruinar mi efecto tomó suficiente el color y lo vamos a poner así en esta zona se aprecian lo estoy haciendo a lo largo porque quiero que se marquen lo que son como los solanes del collarín que me estoy haciendo y 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 ahora este lado con el star blend les digo no hay no hay problema porque queda bien definida la figura que yo estoy haciendo de stencil y aunque se me mueva el stencil no voy a manchar mi trabajo y puedo utilizar cualquier color en polvo tipo pigmento tipo sombra para yo hacer esto entonces ahí está ya di mi textura y ahora voy a comenzar a hacerlo lo demás la decoración con la pura punta del pincel voy a remarcar la orilla si quiero le doy movimiento si no quiero no pero tengo que tener en cuenta que es un collarín estela supuestamente y obvio que tiene que tener movimiento no la puede ser toda rígida tiene que tener una ondulación así así marco más en una parte comienzo a remarcar las líneas donde van las ondas hacia arriba está por la vista aquí voy a acomodarme 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 estoy utilizando la cueda del pincel para poder difuminar un poco el color blanco hacia acá voy a acomodarme voy a acomodarme voy a acomodarme voy a acomodarme ¡Gracias! 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 Va hacia arriba ¡Gracias! Ok Podemos utilizar cualquier, cualquier, cualquier textura para nosotros darle una vista más, más, más elaborada Yo tengo estos dos esténciles Mini Bams Este Es el 50, 37 Y el 50, 34 Vienen, vienen en, así, juntos Lo que voy a hacer con estos Es que los voy a colocar en alguna zona Para que me hagan Ah Hagan un poco de Para darle más textura todavía de la que ya trae Y se mire, se mire como lo que quiero que parezca que es ¿Verdad? Tela de encaje Tomo mi, mi esténcil Me lo coloco Me lo coloco Me va a hacer un poquito difícil porque es así a mí misma Entonces, tengo que buscar donde poner mi, mi espejo para yo ver que lo estoy aplicando correctamente Ok, aquí Como este es como una especie de medio circulito Entonces, aquí Se vale jugar con los esténciles de la manera que queramos Para nosotros hacer una cosa más rápida Para no tardarnos tanto Porque si me pongo a detallar todo, 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 todo Se nos va a hacer el Se nos va a hacer de una hora, dos horas el tutorial El tutorial Quiero proteger primero que nada La base que yo ya tengo hecha Ahí está Si se aprecia muy bien Perfectamente se aprecia Aquí lo aplico en pequeños golpes por la razón de que este tiene mucha La textura, este esténcil muy pequeñita y lo puedo cortar, lo puedo romper Y se me va a maltratar Entonces, hay que cuidar los esténciles a la hora de usarlos Tiene estas pequeñas hojitas Estas hojitas de aquí Y se puede maltratar Entonces, esos hay que cuidarlos Entonces, esos hay que cuidarlos Entonces, esos hay que cuidarlos Le hice el efecto maya primero Ahora quiero que se le mide decoración Pero bien ligera Como viene siendo un velo totalmente de encaje Aquí hay partes que se miran bien transparentes Otras se miran bien claritas Otras se miran más marcadas Tal cual Es lo que yo quiero realizar con esto Ok? Listo Y prosigo con los detalles Y prosigo con los detalles Otras se miran Otras. Y prosigo con los detalles Cozco con los detalles Cómo se despege T government y con el pincel número número 12 plano vengo y tomo color blanco para arreglar el cuello del collarín necesito que tenga una zona bien cargada de color blanco número 1 número 6 número 6 Gracias. 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 Así. Este es como encaje. Lo de acá es encaje. Lo de acá es encaje. Por eso lo use de esta manera. Así tiene que verse. Porque supuestamente le estamos dando intención de que esto blanco, blanco, blanco es un listón. O es tela. Por lo tanto debe de verse bien, bien marcada. Continua. Este es de lado a lado. Coloco agua para mantener mi pintura activada y lista para cuando yo lo vaya ocupando. Coloco agua. Tras cuando hago agua. C despegue. Ay. Videoado shoi. Azete. pequeños arcos gracias a la orilla del encaje 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 Justo. 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 Right? Gracias. 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 como de encaje para encaje sí presiono y suelto es como hago las hojas como si quisiera hacer dos letritas pero picuditas de la punta y con ese movimiento sale la hoja sí 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 Gracias. Nada más recuerden que tienen que practicar lo que están viendo, porque si no practican, se les va a hacer como si vieran un simple video de YouTube, como que si no tuviera validez, el hecho de que estemos aprendiendo por video no significa que no cuenta la clase. Se cuenta mucho, nada más que nosotros tenemos que poner mucha atención, cómo mueven los pinceles, qué es lo que tenemos que hacer, los pasos que tenemos que seguir, porque de nada sirve que paguemos 10, 20 cursos y no pongamos en práctica absolutamente nada de lo que aprendemos. Todo, 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 todo tiene un, un, todo es para, para, para aprender, pero si no vemos el, el sentido de que la práctica y la constancia es la que nos ayuda a mejorar. Podemos tomar 10 cursos, 20 cursos online y todo se nos va a hacer como si viéramos videos de YouTube. Sin práctica no hay mejoría. Tengo que mantener pintura bien líquida, no muy espesa, para yo poder hacer la textura que va debajo del listón. Y tengo que retirar siempre el exceso de pintura. Con la orilla de mi caja de la pintura. Así. Con la pura puntita. Con la pura puntita. Y así tenemos. El collarín. Y así tenemos. Con la pura puntita. y está